Indican y ha pedido nuevamente el alcalde de La Paz, Iván Arias, que las dirigencias físicas de Santa Cruz y autoridades puedan entablar nuevamente un diálogo con el gobierno nacional, puesto que les ha reiterado que Bolivia necesita paz. Les ha pedido que dialoguen y negocien para que puedan llegar a un verdadero consenso en una nueva fecha para la gran encuesta. Y aquí están todas las solicitudes que nos han llegado, de la Junta de Federación de Juntos Vecinales y de otras organizaciones, una solicitud pidiéndonos que posterguemos la Asamblea de La Paz en Iidad para la próxima semana. Nosotros, escuchando estos pedidos, es que vamos a postergar la Asamblea de La Paz en Iidad para otra fecha. Pero vuelvo a reiterar, Bolivia necesita sentarse, Bolivia necesita negociar, Bolivia necesita encontrar la paz. Necesitamos que nuestra gente vuelva a confiar entre todos los bolivianos. Nosotros lo que estamos planteando es que hay que negociar, hemos planteado ya tres alternativas, que se haga el censo en dos partes, una en abril, una en octubre y otra en abril. Nosotros como paseños creemos que el censo se puede hacer en dos partes, toda la región amazónica en el mes de octubre y el censo nacional, el resto del país en el mes de abril. También creemos que se puede propiciar que sea el parlamento el que saque una ley. También creemos que se puede buscar la mediación de Mercosur, que es donde nosotros somos parte. Y también creemos que al final de cuentas el presidente tome una decisión solitaria. Pero ya basta de seguir confrontándonos, basta de seguir aumentando más odio y más muerte a este conflicto. Es otra propuesta que se da a conocer también en torno al censo de población y vivienda. El alcalde Iván Arias decía, se planteará ahora que el censo se divida en dos. La pregunta es si se puede hacer de esta manera una región del país, la región amazónica, que se ha censado en octubre del 2023 y el resto del país en abril. Ahí explicaba el alcalde de la Ciudad de La Paz a tiempo de informar que la Asamblea de la Paz en Iidad se posterga hasta la próxima semana, en tanto se continúa trabajando en este tipo de planteamientos. Hablamos ahora de otro tema y nos referimos a los procesos que se activaron a raíz de un presunto millonario soborno para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaes en Chukisaca, en La Paz. El proceso que activó la Fiscalía y que frenó la fuga del ciudadano asiático que intentaba salir del país en medio del escándalo. Ha informado que en una audiencia de medidas cautelares en la que el ciudadano chino, que fue destituido de la empresa Chec, además de su presunto cómplice, buscaban su libertad pero la justicia les denegó el pedido. Por lo tanto, seguirán tras las rejas en la cárcel de San Pedro mientras dura esta investigación. Se ha realizado la audiencia de apelación planteado por el ciudadano chino y el otro co-impultado, donde la sala penal primera les da la razón en parte, desvirtuando el 234, el numeral 3, que es los actos preparatorios de fuga. Sin embargo, de ello vamos a estar a la respuesta que emite el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se dispone y se ratifica la resolución emitida por el juez, donde se mantiene la detención preventiva de estos dos imputados. En el transcurso de la semana se van a emitir los determinados correspondientes para cuatro empresas en el caso de que vengan a prestar su declaración informativa a los representantes legales y ver si va a haber la posibilidad de ampliar la investigación o, de lo contrario, cuál es la respuesta que van a dar los representantes de las empresas. A la fecha son siete personas investigadas. Se ha emitido una resolución de rechazo para cinco sindicados, toda vez que los mismos no han prestado su declaración informativa y a cumplimiento del auto de control jurisdiccional se ha emitido la resolución. No, son personas particulares que representan a otras empresas, no son funcionarios de la ABC, tampoco son funcionarios de esa empresa principal, sino son de otras empresas que posiblemente hayan participado en este hecho irregular. Hay que ver que son modos operantes que se hizo con la primera empresa. Posiblemente, entonces... En temas judiciales, seguimos informando desde La Paz, porque ocho militares que fueron parte del control operativo aduanero, más conocido como COA, han sido enviados a la cárcel de San Pedro. Según explica la policía en ese departamento, fueron sorprendidos sustrayendo o retirando prendas aduaneras, motivo por el cual fueron procesados por incumplimiento de deberes y otros delitos. Hasta el momento no se engrocen mayores detalles de los productos incautados por la aduana que estos militares pretendían retirar. Lo que sí se sabe es que los ocho miembros de las Fuerzas Armadas fueron enviados a la cárcel. Por determinación de la autoridad fiscal que está a cargo de la investigación de este detalle de acontecimiento, estamos hablando de sustracción de prendas aduaneras e incumplimiento de deberes, donde habrían sido aprehendidos por resolución de la autoridad fiscal ocho ciudadanos, que en todo caso, para el cumplimiento de esa detención provisional, en tanto se determina su audiencia media cautelar, han sido trasladados a instalaciones de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de la Paz. Se tiene referencia por informe de la sección Celdas que la audiencia media cautelar ha sido desarrollada y que en todo caso la autoridad jurisdiccional ha determinado la medida extrema del cumplimiento de una detención preventiva, que en todo caso la unidad que tiene a su cargo la investigación conjuntamente, una vez sea notificada, seguramente darán cumplimiento a ese traslado para el cumplimiento de esa determinación. De momento, a la espera de esa notificación expresa que genera la autoridad jurisdiccional a través del mecanismo de comunicación oficial, se va a desarrollar seguramente este traslado o este cumplimiento, que en todo caso está supeditado a esas remisiones. De acuerdo a los antecedentes, la Fiscalía Especializada de Anticorrupción estaría a cargo de la investigación por principalmente la atribución de estos dos delitos, sustracción de prendas aduaneras y incumplimiento de deberes. Continuamos en La Paz y hablamos de la denuncia contra el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, por el presunto sobreprecio de 26 millones de bolivianos en la compra de 61 buses Puma-Katari. El fiscal Tomás Choque ha informado que hoy está declarando como investigado Raúl Toro, quien sería ex miembro de la Comisión de Calificación del Contrato de Compra. Al concluir su declaración se definirá si el mismo se defiende en libertad o si era aprendido. El día de hoy se ha presentado el señor Raúl Toro Luna, en este momento está prestando su declaración informativa, y de acuerdo a la declaración informativa, el los antecedentes se va a emitir la resolución que corresponda, si se defiende en libertad o con una detención preventiva. ¿Qué cargo tenía en ese entonces? Él estaba como en la Comisión de Calificación. ¿Pero era parte de la Comisión de Calificación? ¿Tiene que haber investigado? Investigado. ¿Qué caso se significa, señor doctor? Está por resoluciones contra esa condición y a las leyes. ¿Contra él hay otros convocados? Hay otros convocados que han prestado ya su declaración informativa anteriormente. ¿Qué país no han sido aprendidos a su situación? No, no han sido aprendidos porque hasta esa fecha no había elementos de convicción para emitir la resolución de imputación formal. A la fecha ya se encuentran ya con una resolución de imputación formal. Estamos a la espera de que se señale a audiencia de medidas cauteladas. ¿En este caso la audiencia también va a ser para el señor Luis de Villa? Al señor Luis de Villa ya se ha presentado la imputación formal. También estamos esperando a que se señale la audiencia de medidas cauteladas. La autoridad jurisdiccional tendría que responder. El Ministerio Público ya ha presentado la imputación. Sí, ya se ha notificado mediante dictos. Estamos a la espera del señalamiento de audiencia de medidas cauteladas. El juez, primero, anticorrupción. Nos vamos hasta la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial, pues allí el decano del Tribunal Supremo de Justicia ha pedido al mundo litigante que tome sus previsiones al recordar que el próximo 7 de diciembre se ingresa a la vacación judicial masiva hasta el 3 de enero del año 2023. Durante todo este lapso de tiempo se suspenden todos los plazos procesales que se tramitan en este alto tribunal. Definitivamente la ley establece un periodo de vacaciones para todos los órganos jurisdiccionales y estos tienen que ser vacaciones de manera conjunta. se ha previsto la vacación a partir del 6 de diciembre hasta la culminación de esta gestión, de tal modo que se reinicia las labores jurisdiccionales el primer día hábil de la gestión 2023. ¿Qué fecha sería este decano, por favor? A partir del 6 de diciembre y está prevista desde el inicio, tal como dije, el 3 de enero de 2023. De acuerdo a lo que está previsto en la ley del órgano judicial cada inicio de gestión se tiene que hacer un informe de las gestiones del Tribunal Supremo, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia y además el presidente como corresponde en este tipo de eventos no solo es un informe de las labores sino que también los anuncios, esto es importante, los anuncios de la próxima gestión que va a dar inicio entonces es como un anticipo del plan que se va a desarrollar a lo largo de la gestión y en esto tiene mucho que ver el compromiso de todos los magistrados del Tribunal Supremo y sobre todo en este año que culmina el Tribunal Supremo como todos los tribunales nacionales la gestión de estos 6 años para el que hemos sido elegidos todos los magistrados. Ya casi en la recta final de esta edición de noticias es extender nuestra felicitación a todos los potosinos y no solamente a quienes siguen la sintonía de esta casa televisiva desde Potosí sino también a todos aquellos residentes en el resto del país y alrededor del mundo. Hay mucha expectativa por la promesa del oro blanco, del litio que pueda marcar el despegue o una nueva era para los potosinos un tema que aún está pendiente en medio de los actos protocolares que se han desarrollado durante las últimas horas el embajador de Rusia, Miguel de Bien ha reconocido que los rusos están interesados en el litio boliviano. Realmente el departamento de Potosí es un departamento que está en el corazón de Bolivia yo pienso y tiene una importancia muy especial para todo el país entonces aprovecho la posibilidad para felicitar a todos los potosinos con esta fecha tan importante para la ciudad para el departamento desearles todo lo mejor y espero que nuestros rasos van a desarrollarse adelante y en un futuro bastante próximo porque tenemos proyectos en varias esferas de cooperación ruso-regional que también abarca las cuestiones de carácter nacional tanto para Rusia como para Bolivia. ¿Qué tipo de convenios serían con Bolivia y Rusia? Nosotros tenemos convenios básicos nosotros tenemos relaciones de cooperación estratégica como bien saben hace poco se celebraron las negociaciones entre los cancilleres de Bolivia y Rusia y estas relaciones como se notó durante las conversaciones de nuestros cancilleres están desarrollándose de manera óptima en varias esferas en la esfera industrial en la esfera de educación en la esfera de estas tecnologías que es muy importante y también en la esfera de recursos naturales como gas, por ejemplo. El tema del litio, exacto. El litio, claro, que está como bien ha dicho el presidente Alberto Arcejo Catacora que está en los ojos de todo el mundo y hay un gran interés hacia este recurso natural y lo que llaman oro blanco. Felicidades nuevamente al valeroso pueblo potosino. Nos vamos Greta. Gracias Carly. Muy buenas tardes a todo el país. Les agradecemos su amable y gentil atención. Les recordamos nuevamente que por favor se permita el paso a los diferentes vehículos de emergencia vehículos de aeropuerto y además a la prensa que indica, como habría indicado Estelo Cochamaní desde hace unas horas atrás necesitan seguir cumpliendo